Bienvenidos a tu canal Sozobrita Music Radio. Señores, este es un video triste que yo le traigo a ustedes para informarles sobre la lamentable muerte del padre del fotel. Vengo aquí a mostrarte las reacciones y el apoyo que el género le ha brindado al fotel. Señores, todo el que conoce al fotel conoce al padre del fotel, porque el papá del fotel fue un hombre que se dio a querer por todos los urbanos. Ya que el fotel, usted sabe que se crió con los mineros y ellos se criaron todos juntos. El padre del fotel que Dios lo tenga en gloria, un varón, se fajó, le dio un buen ejemplo a su hijo, un zapatero, le llamaban Felicio. Y era muy querido por todo. Ustedes saben de que ya él tenía un tiempo que estaba en un proceso de salud. Varias veces lo habían visto que había recaído, pero siempre se recuperaba. Pero lamentablemente en esta ocasión, pues ya partió para mejor vida. El fotel, nuestro hermanito el fotel, publicó este video que ustedes están viendo de fondo. Y lo acompañó con el encabezado que dice lo siguiente. Vaya con Dios, Emirato, el zapatero elegante, el mejor padre del mundo. Lo voy a extrañar, o sea, despidiéndose de su padre. Y vemos de que artista, por ejemplo, químico ultra mega, dio su pesar y dijo lo siguiente. A mí me duele igual que a ti. Yo sé todo lo que luchaste por tu viejo, bro. Ese hombre se fue contento, se fue contento y agradecido de usted. Con Dios se nos fue un guerrero. Dice Chimbala. Dios lo tenga en la gloria. Fuerza, manito. Buloba family dijo. Wow, José. Vuele alto, maestro. Sorry, mi el noma. Celo que luchaste por tu viejo fotel, que Dios lo ponga en un lugar merecido. Amén. Musicólogo del libro. Le escribió al fotel, mi rey, estoy contigo. Chiquel de la vaina le escribió y dijo lo siento mucho, hermano. Villano San escribió y dijo lo siento mucho, hermano, que en paz te canse. Vemos que el Contribiga comentó un par de corazoncitos rotos ahí. Cromo es, dijo lo siguiente. Hermano mío, lamento la pérdida. Fuerzas. Vemos que Carlitos Wey emitió su opinión y dijo. Te acompañaba en tu dolor, hermano mío. Y R.I.P. para ese guerrero y conformidad para ti y los tuyos, bro. Mi bro. Tienes otro ángel en el cielo y sé que él se fue conforme contigo, viéndote lograr tu sueño y que nunca lo descuidarte o abandonarte. Nunca fotel. Dios te bendiga. Siempre. Amén. Vemos que el Príncipe Baru también reaccionó. Puso R.I.P. y puso una carita llorando. Sin freno, el de los azabaches dijo lo siguiente. Mi más sentido pésame que en paz descanse. Dios te dé fuerzas, hermano. Vemos que Cifra Slim dijo. Dios lo tenga en la gloria. Lo siento mucho, manito. Ane R.I.P. Que es muy cercano al fotel. También reaccionó y dijo lo siguiente. Hiciste todo en vida, hermano. Fuiste el hijo que él merecía. Mis condolencias, José. Dios se llevó a su. Dios lo llevó a su gloria. Vemos que Nata Record, el productor de rap, muy reconocido, productor de Rochi, dice. Lo lamento mucho. Que descanse en paz, Felicio. Dyson Woods, el de la risa masicaria, también opinó y dijo que Dios lo tenga en su santa gloria. Vemos que Albert Diamond dijo. Mis condolencias, manito. ZM Music, muy cercano al fotel. Puso una carita triste, un corazoncito. Plala Sustancia dijo lo siguiente. Lo siento, bro. Que Dios lo tenga en su gloria. Vemos que Guariboa, 3030, dice. Lo siento mucho. Te acompaño en tu sentimiento. Que descansen para tu padre y que Dios lo tenga en su santo seno. Vemos que Cadola para musical. Comentó un par de caritas de mollo y triste. Lolo J, doble voz de secreto. Dice, mis condolencias, manado. DJ Flaco Loco, DJ del lápiz. Pues publicó una palomita. De Vuela Alto. Vemos que Blonema allí dice. R.I.P. Felicio, Vuela Alto. Vemos que DJ Hoga comentó con varias manitas de oración. Vemos que En Sidrun. Dice, te acompañamos en tu sentimiento, gallo. Él es orgulloso de ti, manito. Tú siempre estabas ahí atendiéndolo y al tanto. Mis condolencias. Vemos que Acapela, el venezolano, puso un corazoncito roto. Una carita triste en apoyo al fotel. Vemos que el pequeño también reaccionó y dijo lo siguiente. Tú fuiste un buen hijo y eso es lo que vale. Quererlo en vida. Un ángel que te acompañará de ahora en adelante. Dios lo guarde, man. Y vemos que Chapa, la voz del patio. Dice, pasa su alma. Mi condolencia, bro. Vemos que Tatua L. Dice, lo siento muchísimo, mi hermano. El componente de Santiago dice. Mis más, máximas condolencias, Jeque. Dios lo tendrá en paz, descansando. Sigue trabajando como si ese sigue. Era siendo tu fuerte. Para tirar para adelante. Mucho respeto y bendiciones, manito. El malcriado dice, EPD, el real Felicio. Redimido, el cristiano, pues comentó con una manita de oración y una paloma blanca. Vemos que Ángelo Santiago dice, paz a su alma. Vemos que Linus dice, lo lamento, mi hermano. Dios lo tenga en su gloria. Y él se lleva contigo todo lo que fuiste en vida. Vemos que también Trujillo Buenabel dice, vuela alto, jefe. R.I.P. Vemos que también aquí el peluche radio dice, coño, bro. ¿Cuánto lo siento, manito? La mayor satisfacción es saber que fuiste el mejor hijo y el orgullo de Felicio. Dios te tenga en su santo seno. Vemos que el mec en el callejón dice, que Dios tenga el viejo en un mejor lugar. Mis condolencias. J.C. La Nebula dice, wow, men. Mis condolencias. Era loco con su papá. Jeo Freco dice, bro, lo siento. Harrison, pesado, el cubano, también reaccionó y dijo, que Dios lo tenga en la gloria. Jonathan Burlón también reaccionó y dijo, que papá Dios lo tenga en la gloria. P.Tal 90, doblevó de ellos, merermeroso. Dejo el siguiente comentario que dice, wow, gallo, ni palabra tengo, manito. Que Dios te bendiga siempre porque eres el mejor hijo que he visto en este mundo. Luchando con su padre día tras día. Que ganó la muerte, sí, pero sé que está conforme con Dios. Y él así hará su voluntad porque eres un guerrero que lucha hasta último momento. Paz a su alma. Gail en la molleta comentó una carita triste. Vemos que Frank Kelly Real dice, José, manito, lo siento mucho, mi bro. De corazón. CEO Mundial dice, mis condolencias, José. MS Albertico dice, lo siento mucho, bro. Kiko el Crazy dice, coño, mi viejo, Felicio. Que Dios te tenga en su gloria. Descansa en paz. El Boque dice, descansa en paz. Felicio, el Fotel. Lo siento mucho, mi bro. Scary Movie, pues comentó un par de corazoncitos rotos y par de caritas tristes. Papa Taiga también comentó dejando una carita triste y una mano, pues, de oración. O llegando, dice, fuerza, my bro. Ya hice la melodía. Dejó un par de corazoncitos rotos. Vemos que Daya la del Bobo dejó una manita y una palomita. Vemos que Chocofey, que lo conocía muy bien, también emitió su opinión y dice, Wow, me entreticé mucho por lo que significaba para ti, Felicio. Pero a la vez le pido a Dios que te siga bendiciendo y te dé mucha sabiduría. Fortaleza, hermano mío. Dios lo tenga en gloria. Chocoleiro también, pues, comentó dejando un par de palomitas. Bibi Black, tu tigre, dice paz a su alma. Yo le comenté que ahí salió mi comentario y le dije, fuerza, bro. El capitán Alodice, hace dos meses perdí el mío, manito. Fuerza para ti también, capitán Alod, manito. Vemos que Patógeno Musa también emitió su opinión y dijo, Magi, siempre luchaste con él como todo un guerrero digno. Así que llore a su padre con orgullo y valentía. Un abrazo, manito. El rey Guevara también dijo, mi condolencia, viejito. Yaya Labo también dijo que descanse en paz. El líder producción, esa leyenda, dice, usted hizo todo lo humanamente posible en vida. Papá Dios lo tenga en un mejor lugar. La sádica comentó una palomita. Honguito Gua comentó un par de caritas tristes. Black Jonas Point dijo lo siguiente. Que el señor te dé fuerza. El señor te dé fuerza. Dios tiene un mejor lugar para él. Y así será en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que también Mr. CEO dice, wow, manito. Mi condolencia. El viejo Felicio en paz descanse. Vemos que Jomel Parita puso un par de caritas tristes. Ñejo, el Broco, puso un par de corazoncitos. El Boricua y muchos fanáticos también que pues le dieron su pésame a El Fóter. Ahí estuve leyendo las condolencias que dejaron públicamente algunas de las figuras más reconocidas del género urbano dominicano. Y me alegra ver de que le están brindando apoyo al Fóter. Mucha fuerza para el Broco Fóter. Y todo el mundo está claro que en este tiempo un hijo que se faje con su padre como se fajo el Fóter son escasos. Realmente el Fóter siempre estuvo ahí presente para su padre. Yo recuerdo que hace unos años como en el 2020, en 2020 por ahí, yo tuve la oportunidad de conocer al padre El Fóter, muy humilde. Y nada, fuerza para mi Bro El Fóter. Su papá se fue muy orgulloso del hijo que Dios le dio. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.